Estamos contando que este es el rubro Disciplina Software de Aplicación en el Sector Agropecuario y los finalistas son... Sistema de Trazabilidad de Miel del Instituto de Ingeniería Rural del INTA. El sistema permite el seguimiento de los cuadros de producción de miel para identificar su procedencia, haciendo uso fundamentalmente de nueva tecnología de bajo costo y mediante la implementación de etiquetas electrónicas pasivas que se insertan en los cuadros en forma sencilla. Esto permite su identificación por medio de lectores en la planta de extracción. Todo el proceso queda registrado automáticamente por medio de un software y en un servidor que cuenta con una base de datos auditable. Explorador de cultivos de Pioneer Argentina SRL. Pioneer creó esta herramienta que permite trabajar sobre la información meteorológica histórica. Es una herramienta fundamental para el desesoramiento, ya que se cuenta con una probabilidad cierta de ocurrencia de lluvias, de heladas tempranas y tardías y de golpes de calor. Ingresando localidad, fecha de siembra e híbrido, el reporte estima las fechas de floración y madurez fisiológica. Y quien ha resultado ganador en este rubro, disciplina software de aplicación en el sector agropecuario, es... Pioneer Argentina, por explorador de cultivos. En tanto se acercan, recordamos, ¿eh? Que creó esta herramienta Pioneer que permite trabajar sobre la información meteorológica histórica. Es una herramienta fundamental para el asesoramiento, ya que se cuenta con una probabilidad cierta para el asesoramiento, para ocurrencia de lluvias, heladas tempranas y tardías y de golpes de calor. Ingresando localidad, fecha de siembra e híbrido, el reporte estima las fechas de floración y de madurez fisiológica. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde bancogarilla.com.ar ¡Suscríbete al canal!